Hay nervios Bueno, a ver, yo especialmente no me pongo muy nerviosa pero bueno, sí que tienes ahí el gusanillo de jugar otra vez de si ganará, si irá bien, si no pero bueno, yo especialmente muy nerviosa no me pongo Por si acaso, para calmarnos, contamos con los entrenadores Con respecto al partido, muchas veces, sobre todo el tema de ¿y si lo hago mal? porque he tenido un mal partido, un mal entrenamiento y demás y luego el problema, si bien tienes algún problema de índice de amistad, de estudo y demás Pues es verdad que intentas tranquilizarla y demás Vamos, que un buen entrenador tiene que estar en todo Aparte de técnico-tácticamente, que tiene que ser muy completo actuar muchas veces como psicólogo de las chicas no es un deporte para vivir de ello, por desgracia entonces somos una familia y hay que actuar como tal Un entrenador que no tenga buena psicología y que no entienda a su grupo de jugadora para mí está abocado al fracaso porque no va a saber sacarle el potencial que tenga el grupo El partido se vive intensamente Pues los vivo a tope, los sufro, los gozo y normalmente este año los estoy disfrutando mucho porque vamos a partidos por victorias Así que... Y las jugadoras no paran de animar Es súper importante que estemos, tanto cuando estamos al banquillo como cuando estemos en la pista que estemos hablando y animándonos, sobre todo, bueno, ahora que no hay público cuando hay público también nos animamos En el centro con cada punto hacemos AU y también tenemos gritos como para el bloqueo U o con el saque directo, punto directo EI Se respira unión y compañerismo Sí, yo creo que tenemos mucha unión entre nosotras y al final eso nos hace crecer como equipo Es la clave para ganar partidos porque más allá de que sean buenas jugadoras si no logran hacer equipo es muy difícil que puedan ganar